Yo soy la Omniconciencia Trascendental Manifestados en nuestros bien amados Magabam Babaji y Shri Mataji Fia Lux Om Kram Parajam Soham Vamos a energizar nuestros cuerpos Tensión en el pie izquierdo Tensión en el pie derecho Tensión pantorrilla izquierda Tensión pantorrilla derecha Tensión muslo izquierdo Tensión muslo derecho Tensión glúteo izquierdo Tensión glúteo derecho Tensión mano izquierda Tensión mano derecha Tensión antebrazo izquierdo Tensión antebrazo derecho Tensión bíceps izquierdo Tensión bíceps derecho Tensión tríceps izquierdo Tensión tríceps derecho Tensión hombro izquierdo Tensión hombro derecho Tensión en todo el cuerpo Tensión en todo el cuerpo Desde la base hasta la cima Tensión relajación Tensión relajación Ahora vamos a realizar ejercicios de flexibilización del cuerpo Giros por la izquierda con la cabeza Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Giros con la cabeza por la derecha Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Movimientos con la cabeza adelante y atrás Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Brazos Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete Codos atrás. Giros del cuerpo por la izquierda. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. Abajo. Mula Bandam. Haum, Haum, Haum. Mahadevi, Mahashakti, Yagrath, Yagrath, Yagrath. Círculos del cuerpo por la derecha. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. Abajo. Mula Bandam, Mantram. Haum, Haum, Haum. Mahadevi, Mahashakti, Yagrath, Yagrath, Yagrath. Movimientos del cuerpo adelante y atrás. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete. Abajo. Haum, Haum, Haum. Mahadevi, Mahashakti, Yagrath, Yagrath, Yagrath. Ahora vamos a disfrutar la práctica del fuego sagrado. Ram, 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 Ram existencia toda. Cerramos los ojos, conservando el resplandor en la frente. Juego sagrado, juego divino, gracias por estar en mí, iluminando mi ser. Ahora, llevamos el resplandor hacia atrás, a la glándula pineal, glándula pineal, glándula pineal. Gracias por producir hormonas de juventud y belleza. ¡Aum! Ahora, llevamos la atención a la glándula pituitaria, que está ubicada en la silla turca. Un poquito más abajo, glándula pituitaria, glándula pituitaria, gracias por producir hormonas de juventud y belleza. Ambas glándulas aunadas, glándula pineal y pituitaria. Gracias, gracias por estar en mí, expandiendo mi conciencia humana en la omniconciencia del Padre Universo y la Madre Vida. ¡Aum! Tomamos conciencia de nuestra respiración en el aire que entra y sale por la nariz. Al entrar, hum y al salir, sou. Esta práctica nos va a producir el estado sin aliento, en la forma de dominar la respiración. Ahora, vamos a disfrutar nuestro Jyotirmudra. Vamos a prestar la atención en el zumbido de los oídos. Mentalizando el mantra OM La lengua enrollada para atrás Tocando el entrecejo Vamos ahí Yotirmudra 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 Bajamos las manos a los muslos Tomamos conciencia de nuestra cabeza Una esfera dorada Un círculo azul Una estrella pentagonal blanca en el centro Este símbolo Este símbolo Muestra el contacto con el Con la omniconciencia trascendental Del Padre Universo y nuestra amada Madre Vida OM OM Omniconciencia trascendental Del Padre Universo y la Madre Vida Gracias, 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 gracias Por la presencia de nuestros divinos maestros Bhagavan Babaji Y Shiri Mataji A quienes les pedimos Manifestar El Shakti Disha Del Kriya Yoga Tántrico Gracias por permitirnos disfrutar esta maravilla Toma conciencia en la cima de la cabeza Al bajar y al subir Por Chushutna Vajini y Kitrini En la base Jaumu, Jaumu, Jaumu Mahadevi, Mahashakti Yagrat, Yagrat, Yagrat Subiendo Bajando Cálido Subiendo Bajando Cálido y solar Yagrat, Yagrat, Yagrat Subiendo Cálido y solar Bajando Cálido y solar Yagrat, Yagrat, Yagrat Subiendo 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 Fresca y lunar Bajando Cálido y solar Subiendo, fresca y lunar Bajando, cálido y solar Subiendo, fresca y lunar Bajando, cálido y solar Subiendo, fresca y lunar Bajando, cálido y solar Subiendo, fresca y lunar Nos quedamos arriba Yo soy tú, tú eres yo, somos uno Tomamos conciencia de que estamos totalmente reunidos con el sol central del universo, nuestro tata inti, solar y cósmico Destilando una luz líquida Una ambrosía divina El líquido sagrado El ambrita divino Penetrando el cerebro izquierdo azul cielo Penetrando el cerebro derecho rosa brillante Manifestando el perfecto equilibrio de nuestro ser Ambrita divino, gracias, gracias, gracias por esta maravilla Ahora está penetrando nuestra glándula pineal Ahora Está penetrando nuestra glándula pituitaria Ahora Ahora está penetrando nuestra garganta azul cielo Ahora está penetrando nuestro corazón verde esmeralda Está activando y despertando nuestro santo cristo propio Está activando el fuego divino Bajando y penetrando nuestro chacra El segundo chacra, el segundo chacra color naranja Bajando y penetrando nuestro primer chacra Mulhadhara chacra Activando Mahashaki Mahadevi En la base En la base En la base En la base Gracias, 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 gracias Omniconciencia trascendental Por manifestar El poder de transmutación Y la luz Del fuego violeta matista En poder transmutar en divino y perfecto Todo lo que entra en su radio de acción Ahora Vamos a disfrutar de transmutar el coronavirus Nefasto en virus divino y perfecto Capaz de sanar, iluminar, ascender y liberar la humanidad toda Gracias, gracias, gracias Omniconciencia trascendental Babaji Chirmataji Jesús el Cristo Maestros del Kriya Yoga Gracias, gracias, gracias Que todo esto ya realizado está Gracias, gracias, gracias Omniconciencia trascendental De nuestro bien amado y redentor Jesús el Cristo Quien nos ha dicho Todo lo que pidáis a Dios Padre, Madre en mi nombre Será concedido Ya se nos ha concedido y realizado está Ahora Vamos a retomar la conciencia normal Tensando Y relajando todo el cuerpo Tensión Tensión Relajación Tensión Relajación Omniconciencia trascendental Omniconciencia trascendental Gracias, gracias, gracias Por permitirnos disfrutar esta maravilla Porque todo lo que hemos pedido y ha realizado está Kumra Kumra Fia Lux Ahora Abrimos los ojos Viendo la vida Con amor y alegría normal Tienes 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 Tienes